Y bueno a todos bien, es un video más en mi canal, el día de hoy vamos a quedar aquí en el santuario, más o menos por donde marqué en teoría, porque amigos, se ha activado el primer bus de batalla, hay que decir que para quien no sepa a que me refiero, si este bus que este que me llevó, el que bueno ya no se por donde anda, pero si este también es un bus de batalla, ese es el bus de batalla normalito, pero los 7 se están empezando a armar para ir contra, oh justo ahí está, ya lo podemos ver, para armarse contra este, la orden imaginada, y pues bueno, ha llegado el primer bus de batalla, yo estoy viendo que la gente está cayendo aquí, porque ya se fundó, para quien no sepa que estoy diciendo, pues bueno, alrededor del mapa hay diferentes sitios en los que uno se puede, este, puede donar barras, para poder, oh, 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 vaya, 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 por Dios, vaya, me gusta, tengo que decir que, a ver, se siente un poco como un, no como un tanque, perdón, como un trailer, digamos, digo, por obvias razones, pero Dios, como está mirándome el control, uy, pero tiene, tiene un poco como los controles de un tanque, digamos, ok, ok, puedo, tiene buses también, sí que tiene, oh, no tiene como, ah, sí tiene, sí tiene, sí tiene, se ve igual que los demás vehículos, ok, ahora, este no es lo único, también puedo pasarme al otro, que es la torreta de aquí arriba, esto lo que hace es, usa una torreta pesada, no sé si, supongo que sí, porque es más lenta, vean que esto tira, esto tira como los, sí, esto tiene que ser como un tanque, el equivalente a un tanque, pero desde los 7, y aquí es una torreta rápida, sí, 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 ok, interesante, esto está muy, muy cool, y luego puedo ir de vuelta a un lado, al otro, y al y al conductor, ah, vayas, tú puedes llevar un montón de gente, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ah, jajajajaja, ah, jajajaja, entendí, ya, ok, sorry, jajaja, pero si puede llevar 7 personas, vaya, quién le hubiera pensado, un bus, un bus de los 7, amigos, está súper genial, está súper, súper genial, o vean, hay una persona, vamos por él, vamos, pa, oh, Dios, de una vez, la madre, bueno, eh, pues nada, Ya está fundado Ya se puede conseguir Ahí en el santuario Ojo que alrededor del mapa Hay otras cosas de estas De fundar los buses Y no solo los buses También las torretas Torretas como las que están Aquí encima del bus O la pisada La pesada y la liviana Uno puede elegir cual quiere Alrededor del mapa Hay un montón de esas cosas Así que si ustedes quieren hacer Que el juego vaya avanzando Y que se continúe cambiando Y aparezcan cosas nuevas Como esto Adelante Más aún los buses Porque entre más buses De estos aparezcan Mejor va a ser Y ojo que entre los 7 Vayan avanzándole de vuelta En el terreno A la OI Van a empezar a aparecer Más de estos buses Y va a ser mucho más común De ver por ahora 10 de 10 La verdad es que me gusta Mucho la inclusión De estos buses De hecho vamos a salir Para verlo desde ¿Cómo se llama? Alrededor Vean que cool está Que granos Me gusta Me gusta Está Es como Reitero Es como un trailer Pero poderoso Y con mayor capacidad De terreno Es más de hecho Vamos a intentar una cosa Vean que aquí No tiene sentido físico Que suba Pero ha subido A la fuerza Ahí no tendría sentido físico Que suba Porque el bus Se queda Digo por lo largo que es Se puede quedar En esas situaciones Como de puente Digamos Pero aún así Subió Como si nada Forzándose Pero subiéndose Ok Veo gente ahí Al fondo Voy a intentar hacer Una kill más Antes de acabar este video Una kill más Con el bus De pronto tal vez Con una de las torretas El problema es pasarse Una torreta Que se lo voy diciendo De una vez Oh vaya Y destruye tanto Como el tanque Si, si, si Esto es un tanque Versión 2.0 Versión alargada El tanque limosina Es lo que podríamos Hola ¿Cómo estás amigo? Ok Ahora vean Aquí está el problema Y es justo eso Que hay que dar la vuelta De un puesto Al otro Al otro Al otro Porque está cool Que llegue 7 personas Pero no hay un modo Para 7 jugadores Digo yo Por lo menos no por ahora No le di No Lo bueno es que ya ustedes saben Si ustedes están en este asiento Esperen Este Si están aquí El siguiente click O el siguiente pasado Ya se van de vuelta De conductores Cosa que mencioné Yo sé que suena tonto Pero es una cosa Que es una señal visual Directa Que ustedes ya saben Inmediatamente Para cómo funcionará Vaya por Dios Me encanta Perdón que estén escuchando Y la vibración a lo loco Pero es el control Que estoy No sé si lo escucho ¿No? Oh Ojo Aquí hay un tanque Me da curiosidad Ojalá el tanque Estuviera tripulado Por la OI Pero ¿Le puedo hacer daño? Oh Ojo O sea Me hace daño también a mí Pero Ojo que no No es como un carro Digamos Que inmediatamente Chao No, no, no Entonces estamos No sé El tanque igual Le tiene Sí, sí El tanque Ni siquiera me estaba Buscando hacer daño Y aún así Me hizo No, sí, sí, sí No se tiren No se tiren Y es más De hecho Que dije que vi esto Bueno, nada más Que le rompimos la rueda Pero que dije que vi esto Porque nos ha ayudado A ver ¿Cuánto le hice daño a esto? Ok, esperen 2.500 Le bajamos Este Quedó hasta 1.600 Le bajamos 900 Y nosotros Chocando Esto lo pasamos De 2.500 A 1.400 Se hace un poco más de daño El bus Chocando contra el tanque O sea El tanque resiste más Pero Ojo que sí Le hicimos bastante daño Yo creí que no le habíamos Hecho casi nada Pero sí, sí, sí Le hemos hecho casi lo mismo Se hace más daño el bus Pero de todos modos Mal, mal, mal No anda Ojo que ahí viene un tanque Qué buen momento Para que venga un tanque Justo ahora Sin combustible Aquí tirado Sin ruedas Pero bueno En fin amigos Eso es lo que tenemos que decir Espero que les haya gustado Vayan a buscar el primer bus De batalla Que ya está disponible Y nos vemos Oh, un momento Hola, hola Aquí amigo Hola, ¿cómo estás? Nos vemos la próxima Como esta persona Que me está disparando Aquí, descarado Este man Debe estar como ¿Qué? ¿Qué le ocurre a este tipo? ¿Viene el tanque? No Un carro aquí rando Oh, Dios Dios, pobre tipo Este dios Se está largando Más de la esperada No se les va a negar Muere Espere Aquí Ah, me adelanté demasiado Ojo, ojo, ojo Alguien me dispara para allá 75 ¿Qué tipo de bala es esto? Esto no parece Como un explosivo convencional Cuando me das Como una super bala Digamos Es raro Porque yo no lo veo Que esté explotando Fíjense Porque además no tiene Sí, sí, sí Esto es como una super bala Básicamente Miren, man Me alegro mucho por usted Pero Muere, muere Muere Ay, me están disparando Del otro lado Muere, muere, muere Eso es, carajo Ahora, ¿quién es el otro? Esperen A puro bus A puro bus A la madre Bueno Ok 300 Ojo Es un montón de daño Una barbaridad de daño ¿Qué tipo de bala es esto? No entiendo Porque no es un explosivo Como tal Este man vino aquí A intentar Ven, ven a lo que me refiero El man vino aquí Ven, le ganamos Ahí está El man vino aquí jugando De que no, no No le va a hacer nada de daño Todo va a salir bien para mí No, 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 no Ojo que el que poco Poco parece Pero el tanque El tanque sí que cuenta Ya viene Naruto Aquí a hacerla Vamos a hacer Hokage Naruto Hola Aquí va a terminar Esta partida Les digo de una vez No, no Vení, Diego Vamos a hacer Hokage Hotsaki Vámonos los dos Naruto Aquí termina todo Aquí termina todo Sí Ay, todavía no ha explotado El tanque, desgraciado Bueno, listo Ahora sí Chao Chau